¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles con una más de nuestras recetas. Hoy prepararemos estos riquísimos tamales dulces de fresa. Para hacer estos ricos tamales dulces de fresa voy a ocupar, tengo 6 tazas de maseca y 6 tazas de agua para hacer la masa. Si ustedes no la quisieran hacer la pueden comprar ya la bolita hecha, nada más la piden masa para tortillas. Tengo aquí hojas de tamal y ya las tengo con algún rato remojando, tengo aquí una poquita de canela molida, una cuchara sopera de polvo para hornear, tengo una taza de azúcar, de esa de la normal y una taza de polvo de esa para preparar agua fresca, se llama suco, es colorante y saborizante. Pueden usar también si no tienen este, pueden usar el sobrecito de culé y de sabor rojo o pueden usar también colorante vegetal que hay veces que viene también en gel. Tenemos una taza de pasitas, 250 gramos de manteca vegetal, esta la tengo a temperatura ambiente y 350 gramos de mantequilla sin sal. Tenemos aquí un poco de leche que esta la vamos a usar según la vayamos necesitando. Vamos a ir amasando nuestra masa para sacar de ahí la bolita de 2 kilos. El agua está un poco tibiecita, no se la pongo totalmente fría. Aquí ya terminamos de amasar nuestra masa, miren ocupe todas las 6 tazas de agua y las 6 tazas de maseca nos da los 2 kilos de masa, pero como les digo si no quieren hacer este procedimiento pues pueden comprar su masa. Aquí en lo que nuestra masa reposa un ratito vamos a integrar lo demás, la manteca vegetal y la mantequilla. Esta pueden usar, ya sea si quieren usar pura manteca vegetal o pura mantequilla o como yo así cantidades pues la mitad, ya es opcional de que como quieran ustedes. Con nuestras manos bien limpias, vamos a integrar bien, por eso les digo que es bien importante que estén a temperatura a que se puedan manejar. Yo ya las había sacado del refrigerador hace un rato. Aquí vamos a añadir el azúcar. Aquí ya tenemos bien mezclado aquí esto, la mantequilla con la manteca. Ahora vamos a ir añadiendo la masa aquí adentro y vamos a seguir mezclando. Vamos a añadir aquí el royal y vamos a seguir mezclando. Vamos a mezclar el azúcar con color, en su caso si no tuvieran pues del que tengan ustedes. Bueno aquí ya añadimos muy bien el colorante y que es prácticamente azúcar, nada más con colorante y sabor. Y añadimos también toda la taza de azúcar y toda la taza de suco. Si ustedes no usaran suco y usaran culé o colorante artificial pues ustedes le van añadiendo según el color que quieran porque el culé no trae azúcar, entonces le echarían dos tazas totalmente de azúcar y el colorante que ustedes quieran como quede su masa. Y a mí a mi gusto quedó bien así, de dulce, pero pues también ustedes saben que el dulzor es al gusto de cada quien. Le vamos a echar la pizca de canela, le vamos a echar un poquito de leche, no toda y las pasitas ya solamente para acabar de integrar y ya va a estar lista nuestra masa. Miren quedó muy bonito el color. Le añadimos de leche, media taza de leche, ya según también como la sientan ustedes su masa y de pasitas pues también si le quieren añadir más también es completamente a su gusto suyo. Y ya dejamos reposar a una media hora nuestra masa y aquí la vaporera ya la tengo con el agua hasta la medida que va. Ustedes saben que no tiene que sobrepasar la rayita de la rejilla y estos tamales son bien rápidos porque estos no se no se embarran como no llevan relleno. Ya eso como los quieran pues es a su gusto. Yo le eché más o menos dos cucharas, lo hacemos así y lo empujamos para acá un poco y ya miren quedan así bien parejitos. Vamos a ir acomodándolos aquí mismo. Y pues nuestra hoja saben ustedes que tiene el derecho donde está más lisita, pues ese es el derecho. Miren nuestra masa quedó muy bonita. Miren aquí ya acabamos de los tamales, a mí me salieron 33, de 33 a 35. La cantidad les va a variar mucho de acuerdo a como los quieran ustedes si les echan mucho, mucha cantidad de masa o como los quieran. Los míos están más o menos de buen tamaño. Los vamos a tapar aquí con unas hojitas y a ponerlos a la lumbra. Ya le prendimos a la vaporera, la dejamos a fuego alto y en una hora yo la voy a revisar. Le dejo siempre también aquí un huequito para si le falta agua pues ya yo la checo y le podemos poner en dado caso que le faltara pues agua caliente. Bueno miren nuestros tamales ya están. Ahorita les apague, los revisamos cuando tenían una hora. Los dejé nada más como otros 15 minutos, entonces estuvieron en una hora con 15. No necesito añadirle agua ni nada. Estuvieron ya bien y ahorita ya les apagamos. Bueno pues tenemos aquí ya todo listo para probar. Aquí nuestros tamalitos. Yo los estoy acompañando con este atolito blanco de masa que ya tengo en el canal. Les voy a dejar el enlace ya que este pues no lleva dulce y como los tamalitos son dulces, se me hace como que quedan perfectos. Pero les voy a dejar también el enlace a muchas bebidas calientes, atoles y demás para perfectos para esta temporada de frío para que se animen a prepararlos. Vamos a probar los tamales a ver que tal nos quedaron. Miren que suavecitos, que esponjaditos. Perfectos para este atolito les va muy bien. Espero y se animen a prepararlos. Ya ven que les hago la receta lo más sencillo posible si no tenemos algún ingrediente. Quedaron muy bien así como los hicimos. Espero y se animen a prepararlos para sus niños, para su familia. Si les gustó el video denle dedito arriba, por favor y compartan con otras personas. Les dejaré los enlaces en la descripción del video y todo lo que usamos también para la receta. Gracias y nos vemos en una próxima de ellas.